Antes de que te vayas a ir, te quiero dar gracias Por lo que pude vivir, me hiciste tan feliz Todo este tiempo junto a ti, me hizo creer En todas las cosas que me hablaron de ti Bebé, si tú nunca cambiaste, yo ya no soy el que encontraste Después de todo me pagas así Estoy mejor sin ti, así me quedé roto De esa fiesta en Berlín, solo no queda la foto Mami, no llores por mí, si tú ya tienes a otros Tú no eras así, o díte lo de nosotros ¿En qué puta pensabas? ¿Cómo no vi que tú me engañabas? Ibas cagada tras cagada, yo arrepentido, ya ni fumaba Los panas diciéndome que saliéramos Yo en la casa solo esperando por vos La chimbo no nos cambia un culo por los bros No vuelve a pasar, se lo juro por Dios Toda la funda que tengo con otra la voy a gastar Baby, ya no llores y total, vamos a terminar Bebé, gracias por nada, no te pongas sentimental Perdóname por tanto, yo pensé que esto era real Estoy mejor sin ti, así me quedé roto De esa fiesta en Berlín